Y de madrazo, regresa a Imagen Televisión, Asuntos de Familia. La nueva temporada del programa, conducido por Gaby Crasuz, estrenará horario y formato. Será el próximo lunes 10 de julio a las 3 de la tarde, cuando se aborden de nueva cuenta problemas al interior del núcleo familiar. Esto con seriedad, lógicamente empatía y sobre todo de corazón a corazón. Así es que no se lo pierdan, que es un programa que les va a llamar mucho la atención.